Saludamos ahora a Diego Chiribí, quien hace parte de la redacción de Deportes de Red Más Noticias y conoce de historia de fútbol mucho, por eso Chiribí nos puede decir lo que significa la victoria, Diego, de un equipo tan tradicional en Colombia como lo es el Deportivo Cali. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días Andrés, buenos días Paula, buenos días a los televidentes de Red Más Noticias a esta hora. Efectivamente es muy importante porque sin duda el triunfo del Deportivo Cali corresponde al triunfo de uno de los grandes del triunfo colombiano. De hecho en el Palvaret ya suma su estrella número 10, lo que lo pone ahí a tope, cerca de los equipos más ganadores de la historia de fútbol colombiano como el caso de Nacional, como el caso de América, como el caso de Millonarios, inclusive ya supera a Santa Fe, que se quedó con 9 más la Copa Sudamericana. Eso, el triunfo de un grande, si no dejar a un lado al Colima, que le dicen el nuevo grande, uno de los equipos más importantes, si no el más importante del año y de los últimos tiempos. Linda final la que vimos, tanto el partido de ida como el partido de vuelta. Diego, ¿usted piensa que si hubo incidencia en la decisión de Ospina o era penal? Cuando hay mano, pues es potestad el árbitro sentenciar o no. Sí, efectivamente, eso es la jugada típica de interpretación. Si fuera mi interpretación, yo no la pico, sobre todo menos en una final. En una final no me gusta que se defina con jugadas tan finas, cuando se isla tan delgado. Me gusta cuando los penales son más claros, no penales pequeños. Cuando está tan, tan, tan justo al reglamento no me gusta. Pero bueno, la interpretación que hizo el juez de Ana Alejandro Ospina y avalada por el VAR, pues sin modo, el reglamento de todas maneras respalda a lo que finalmente sancionó. Para mí, no debe haberlo quitado, pero el reglamento avala sin ninguna duda a la decisión final. Y sin duda uno ve que la polémica hoy, Diego, no es tan grande en torno a ese penal. Como que estamos de acuerdo en que se debía pitar, se pitó y que el resultado, pues, se dio en francalit. Para usted, ¿quién fue el jugador del partido? Y se lo pregunto sobre todo porque sobre Teo había mucha expectativa. Pero para mí no fue Teo Gutiérrez. Fue importante porque siempre la madurez, la jerarquía, y un jugador como Teo Gutiérrez es importante sobre todo porque cuando se va debajo en el marcador, como empezó, estando el Deportivo Cali muy temprano, hay que tener madurez para asimilar esos golpes. Y el Cali lo asimiló con la experiencia de Teo Gutiérrez y con la figura para mí del partido, que fue el centro delantero Ángelo Rodríguez. Jugador que ya había pasado por el fútbol colombiano, que jugó en el Deportes Colima, que conocía muy bien la plaza, que pasó por los Estados Unidos. Esa trayectoria, esa experiencia, y además lo importante que fue como pívote, aguantando la defensa férrea, dura del Deportes Colima, lo permitió ser el hombre asistidor. El que aguantó todo ese portento físico que tiene el Tolima fue Ángelo Rodríguez. Para mí, la figura del partido. Diego, y una clave, y usted da a un hombre de ataque como la figura del encuentro, es la manera como el Cali contrarrestó la muy buena defensa del Tolima. Porque como antes de los 15 minutos van ganando el partido, todo marcaba que iba a ser la comodidad del conjunto tolimense, que era esperar y contraatacar, que efectivamente fue como jugó el resto del encuentro. Pero no se negó Dudamel a jugar con sus cuatro hombres de ataque y fíjese cómo llega el tanto del empate. Una construcción donde la tocan tres de los cuatro hombres ofensivos. Es que sin duda, Andrés Páez, lo peor que podía haber hecho Dudamel era traicionar su estilo de juego y fue fiel a él a pesar de que las situaciones estaban en su contra. Y ese cuadro en ataque con Teo Gutiérrez, con Ángelo Rodríguez, con Vázquez por derecha, por preciado por izquierda, le hizo daño al Deportes Tolima. Lo mantuvo, fue fiel a él, le dio toda la confianza y le salió ganando el partido. Cuando a los 12 minutos vas perdiendo en un partido en el cual estaba friccionado, donde la pelota quieta era constante, allí seguramente el Deportes Tolima iba a ser importante, tanto así que se fue arriba y ocasionó las mejores oportunidades de gol. En ese contexto de partido, el partido friccionado, el cortado, el de la pelota quieta, pero ahí para adelante Dudamel y sus muchachos dijeron, tenemos que ser fiel a nuestro estilo, jugando por el piso, abriendo las bandas, centralizando mucho con Teo Gutiérrez, el pensador, el estratega, el inteligente, el de la pausa, el socio de todos. Fue fiel a eso, fue fiel a eso, evitó friccionar el juego, evitó caer en la pelota quieta y empezó a hacer fútbol, volumen, buena administración y gracias a eso le pudo dar vuelta con paciencia y con riqueza técnica. Diego, ya que usted toca ese tema, ¿qué tiene de especial Rafael Dudamel como técnico? Porque aquí lo estábamos comentando hace un rato y bueno, en las selecciones de Venezuela lo hizo bastante bien. Llega a coger un Deportivo Cali que no lo estaba haciendo tan bien, que en el torneo se veía un poco perdido y terminan campeones, eso no se logra fácilmente. No, Paula, y es importante la pregunta que hace, ¿sabe? Porque fueron tres meses que necesitó Rafael Dudamel para componer a este equipo. Me recuerda guardando las proporciones a lo que hizo Thomas Tuchel cuando llega a la elección técnica del Chelsea, que venía dando tumbos, un equipo bien armado, sin embargo no tenía los resultados que tuvo posteriormente como campeón de Europa. Pues bien, ante la salida del Prueba Arias, que era un estratega, pero un poco retrechero, como se dice en la calle, muy conservador, no fiel al estilo tradicional de juego del Deportivo Cali, llega un hombre como Rafael Dudamel, que en primera instancia le dio motivación y seguridad a sus jugadores. Dijo, muchachos, aquí se puede jugar mejor al fútbol o por lo menos de una manera más acorde a lo que ustedes sienten. Porque no estoy diciendo que como juega el Cali se va a mejorar o que juega el Tolima, no, son diferentes. Ambos estilos son perfectamente legítimos. Dudamel fue fiel a lo que son eficientes sus jugadores, les dio esa motivación, esa confianza. Esa es la primera virtud de Rafael Dudamel. Y lo otro es la lectura que tienen los otros equipos. Él conoce muy bien al rival, los estudia bastante bien. Y en ese conocimiento pudo exponer variantes tácticas que le dieron resultados en momentos importantes en diferentes partidos. Diego, sí, yo no quiero dejar pasar por alto algo que usted nos toca, sí. Es la situación del Tolima. Tolima, 90 puntos en el año, en las dos finales. Es el mejor equipo de 2021, sin duda alguna, en Colombia. Pero habitualmente cuando va a la competencia internacional lo devuelven en primera fase. Por el estilo que tiene, que le funciona aquí. Lo dijo Juan Carlos Osorio. Muchos dijeron que estaban de acuerdo, otros que no. El estilo del Tolima le da para ser campeón en Colombia, pero afuera no. El estilo del Cali es un estilo, digamos, lo más competitivo porque propone. ¿Está usted de acuerdo o no? ¿Es un poco faltarle el respeto a lo que ha hecho Tolima? Yo creo que cuando Juan Carlos Osorio, poniéndole nombre a Perío, fue a decir lo que usted dijo acerca de que si en Colombia le da, pero afuera no le da. Yo creo que es falta de respeto un poco a un estilo de juego que es perfectamente legítimo. Y que hemos visto equipos como Santa Fe en el 2015, que con ese estilo fue campeón de una Copa Sudamericana. Aquí simplemente el tema pasa es por reforzar la plantilla. Y creo que el Tolima lo está haciendo. Michael Rangel, el centro delantero, seguramente va a firmar hoy con el equipo pijado. Y la llegada del peruano, Rachel, este jugador muy joven, pero de una gran riqueza técnica, le va a dar lo que le hace falta al Tolima. Y esa alternativa de juego técnico, depurado, de cabeza fría, de buen pie, de buena técnica, seguramente se lo va a dar el peruano. En la medida de que el senador Camargo se comprometa a invertir en reforzar el equipo, como él muy bien lo ha hecho, seguramente el Tolima va a dar un salto de calidad en la competencia internacional. Y también creo que el Cali tiene argumentos para quedar muy bien a nivel internacional. Me preocupa más los otros. El caso de Millonarios, que todavía, sin Fernando Uribe y Sánchez Giraldo, va a tener que reforzarse bastante. Y el caso de Atlético Nacional. A propósito, Diego, de esas competencias internacionales que vienen ahora para el Deportivo Cali con este título, ¿cómo está el Cali a nivel de institución, como institución? Porque el Cali hace unos buenos años emergía en el país como una de las más sólidas que había. Con la muerte de Humberto Arias, papá, que fue el presidente del Cali, uno vio que eso se desdibujó un poquito. ¿Cuál es la condición de ellos ahora, la situación que tiene? Recordemos que este semestre, de hecho, hubo elecciones en el Deportivo Cali y se eligió, se reeligió la misma plancha que encabezaba el presidente Caicedo. Que si bien ha tenido críticas desde lo económico, se sabe que hay un déficit bastante grande, que pasa por más de los 15 mil dólares, el déficit que tiene en este momento el Deportivo Cali. Pero en lo deportivo ya obtuvo resultado y es importante las taquillas que tuvo en este remate de año y sobre todo la plata que le va a entrar asegurando estar en una fase de grupos de Copa Libertadores de América. Y ahí seguramente va a empezar a respirar dentro de lo económico, que es el déficit y la crítica que ha tenido la Junta Directiva del Deportivo Cali durante su periodo de mandato. Así que yo auguro un presente cercano, positivo para la gente del Deportivo Cali. Sí, seguramente, Diego. Y si se le dan negocios, pues también van a entrar buenos fondos, buenos recursos con esta nómina que armó y algunos negocios que le puedan dar a nivel internacional. Gracias por madrugar con nosotros a hablar de fútbol. La última, la última para rematar, y la cantera. La cantera siempre, Deportivo Cali, ha sido importante, ha sido fuerte y es base de este nuevo triunfo.